A ver los mapas maravillosos, realmente la referencia se estructura en base a un ejercicio académico. Empezamos a diseñar y a producir un mapa sobre el malecón de Miami. Incluso el título del mapa es en inglés, en español y en creol, que son los tres idiomas oficiales de la ciudad. Y el mapa muestra una distribución de los distintos barrios de esta zona de Miami que se acerca al agua. Y que está un poco descaracterizada, olvidada y un poco que se le da la espalda al agua. Y es algo que realmente es una pena. Hace muchos años, cuando empezamos a trabajar con el profesor Nicolás Quintana, un gran maestro arquitecto de los 50, que amigábamos mucho en Cuba. Y después le conocimos acá en Miami y empezamos a trabajar con él, junto a Manolito Gutiérrez y Fran Martínez. Y después, más tarde, incorporamos a Andrés Duany en el equipo de trabajo. Era una idea de establecer ciertas conciencias en Miami sobre el valor de los monumentos de Cuba. Y el importante patrimonio histórico de la humanidad que tenemos en la mano. Eso derivó en que al final empezamos a hacer este tipo de presentaciones. Y empecé a enseñar, afortunadamente, estoy muy contento de poder desarrollar ese trabajo en la Universidad de Miami por 14 años. Es un programa que se dedica a estudiar la ciudad de La Habana y su posible intervención inmediata. Hemos realizado una serie de mapas también, mapas de Cayo Hueso, mapas de Miami, de South Beach, mapas de San Agustín, de la Florida, mapas de New York City. O sea, una serie de recorridos que hemos ido documentando y visitando los lugares. Siempre hacemos free trips, viajes al terreno, a estudiar en la ciudad, a tener la experiencia directa. Y bueno, en este caso, en la escuela, precisamente, están aquí dos colegas de la escuela. El profesor Santana y Ana Santana, su esposa, que también está muy activa en todo este tema de los mapas. Y surge la idea de hacer el mapa del malecón de Miami, o sea, la línea postera de Miami. Producto de que nuestra decana en la universidad, Liz Platt-Syber, es la que, precisamente, dirige el plano de Miami 21. O sea, el plano maestro, digamos, de la que se está elaborando de la ciudad. La escuela entera estuvo en cuenta, durante un semestre, en la preparación de una serie de mapas y un análisis estructural de las distintas zonas de la ciudad. Aquí está Víctor, que lo pueden después, Víctor, si quiere decir algo, o te pueden preguntar lo que quieran. Un poco explicarle más el concepto del proyecto de Miami 21. Y decidimos desarrollar este mapa del Waterfront. Yo quisiera que Andrés, que es uno de nuestros estudiantes, explicar un poco cómo fue la experiencia. Porque esto no trabaja una sola persona. Aquí hay mucha gente en cuenta en esto. Desde el computer lab, la gente que nos ayuda, los printers, haciendo las pruebas. Y la documentación, el viaje que hemos hecho. Por favor, Andrés, ¿quién querías? Pues, unas palabras nada más. Sí, explicar brevemente lo que explique así. Gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos por tener la oportunidad y el tiempo para ver lo que, no solo yo, sino todo el grupo, nos enfocamos durante este mesocito. Lo que ven ahí en ese mapa fue las manos y las ideas de todos los alumnos que el profesor Fornés dirigió. Y es pura dedicación, lo que iniciamos, lo que fue al principio del proyecto, fue unir las ideas, el concepto de cada estudiante en cómo crear un mapa de la ciudad de Miami para que llevara más atención y llegara a ser algo más vivo de lo que es en el día de hoy. La ciudad de Miami, trae las ciudades como Cologables, Brickell, Cocolo Grove, lo que es el centro de Miami, Tantown, La Pequeña Habana, El Little Haiti. Son representaciones que prácticamente hacen lo que es la ciudad de Miami, todo ese borde de ahí. Y con los diferentes colores estamos resaltando los conjuntos, los barrios de la ciudad de Miami. Cada muchacho se dedicó a ponerle un esfuerzo y lo que se llama pasión en la arquitectura, en lo que son los edificios, el agua, la representación de cada edificio en los conjuntos de Miami. Para hacer cada elevación de los edificios tuvimos que localizarlos en las ciudades como el Tantown, el Brickell, y son prácticamente uniones de ideas, conceptos y el esfuerzo de cada estudiante. Se ve la gran diferencia desde que empezamos a, nada más a empezar a crear los edificios, que fue como ideas, nada más que sketches, unas pequeñas ideas de lo que queríamos crear. Y prácticamente todo lo que estamos poniendo hoy, no creo que es para Miami, darle más atención y traerlo a un punto vivo de lo que es el arte y la arquitectura. Y pues esto, la experiencia espectacular, porque uno se da cuenta que un equipo realmente es como una familia. Una persona no se puede dedicar nada más a trabajar en un conjunto o en un edificio sin esperar a que el otro termine. Todos dependíamos de todos, lo que era Carlos, Samuel, Gilda, Talía, todos los que están acá presentes. Fuimos como siempre unidos, y el proceso se veía siempre, desde el día cero hasta el día de hoy. Todo el proceso fue crear un mampo que llamara más la atención que la ciudad de Miami. Y eso es lo que me tocó. Gracias. Bueno, básicamente tenemos un dibujo de toda la línea.